Dime negra ¡Ay, ay, ay! A la orilla del panizal ¡Ay, ay, ay! A la orilla del panizal ¡Y siguen los míos, mi primo! ¡Y ay, no más así! Sin tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Sin tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más ¡Ay, ay, ay! A la orilla del panizal ¡Ay, ay, ay! A la orilla del panizal Dime negra, ¿quién te besó? A la orilla del panizal Dime negra, ¿quién te besó? A la orilla del panizal ¡Ay, ay, ay! 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 A la orilla del panizal